Este es un faizán dorado y me recuerda el pelo de Walter Mercado. Es nativo de las montañas del oeste de China, aunque ya se cría en muchas partes del mundo. Este del video es un macho, y como en muchas especies de animales, el faizán dorado presenta dimorfismo sexual. Este dimorfismo significa que hay diferencias físicas entre machos y hembras, como pasa entre gallos y gallinas o leones y leonas. En el caso de este faizán, solo los machos tienen una cresta dorada y plumaje rojo. Las hembras son menos vistosas, moteadas y cafés. Ojalá Walter se haya inspirado en este faizán para su super look.